Si reconoces esto, si esto te produjo más de una pesadilla, y si perdiste la cuenta de cuántas veces la viste, entonces este programa es para vos, escuchando The Película. Una forma única de enterarte todo lo que querías saber sobre el mundo del cine. Escuchando The Película, este y todos los domingos al mediodía por Radio Charrúa. Bocanos en línea en todocharrúa.com o corocito.tv. Escuchando The Película, este y todos los domingos a las 12 del mediodía.